Muchas gracias a la Universidad, por supuesto, por la invitación y a todos vosotros por tener la inquietud de pasar este rato con nosotros y conocer un poco más nuestra empresa y qué cosas nos han ido pasando desde el punto de vista de la empresa familiar. Persan es una empresa de fabricación y comercialización de productos de limpieza del hogar y productos de limpieza de la ropa. Fue fundada en 1941, con lo cual es una compañía ya con casi 75 años de historia y se ha mantenido como empresa familiar de su misma fundación. Fue fundada como he dicho en 1941 por tres socios que eran químicos y se dedicaban a esto de la industria química y decidieron un día montar un negocio de extracción de aceite y fabricación de jabones para limpieza. Montaron aquella pequeña fábrica que estaba entonces, donde sigue ahora mismo la fábrica, en la carretera hacia Málaga, que era la antigua, además, la antigua vivienda familiar de mi familia, de mis bisabuelos. Y ahí arrancó ese negocio pequeño de extracción de aceite y fabricación de jabones, en el año 1941. Como digo, eran tres socios. Dos de ellos eran hermanos entre sí, los hermanos de los Santos Piazza. Y el tercer socio era mi bisabuelo, Francisco García Lorenzo. Así que, pues, soy miembro de la cuarta generación de esta empresa familiar. La historia de Persan, si la dividiéramos en distintas fases por los acontecimientos relevantes que han pasado desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista de la empresa familiar, pues podríamos hablar de una primera fase que va desde esa fundación hasta aproximadamente el año 1963, en que ese pequeño negocio se basa fundamentalmente en la fabricación de escamas de jabón. Algunos de vosotros a lo mejor os suenan las escamas de jabón saquito, que se llamaban así porque se vendían en sacos y así se lavaba la ropa en aquel entonces, con escamas de jabón. Pues ese fue el negocio básicamente de Persan durante esos primeros tres años, en que los tres socios que la fundaron convivieron extraordinariamente. Y llega un momento, en el año 1963, he cifrado yo ese momento, en que ese negocio entiende que necesita innovarse y que necesita apostar por nuevos productos y que necesita transformarse. Y es en ese año cuando Persan monta la torre de atomizado que todavía tiene y que se ve destacadamente cuando se pasa por al lado de la fábrica, que es el salto de las escamas de jabón a la fabricación de detergente en polvo. Ese fue de los primeros detergente en polvo que se comercializaron en el mundo y supuso un salto innovador bastante importante, tanto para el sector como para la compañía. Ese mismo año, no solo se da el salto al detergente en polvo, sino que se crea la pastilla de jabón para el lavado de la ropa. Que son, igual también las conocéis, son las pastillas de jabón flota, que se utilizaban para, se utilizaban y se siguen utilizando porque para la limpieza de manchas bastante agresivas es bastante buena. Y las seguís viendo en muchas tiendas de Cachancarri, son las pequeñas pastillas de detergente en flota para lavar a mano la ropa. Esos dos grandes hitos cambiaron sensiblemente el rumbo de esa compañía en el año 1963 y hasta el año 1977 los tres socios que la fundaron y seguían trabajando en ella. Seguían conviviendo adecuadamente entre ellos y en el año 1977 uno de ellos, por razones de edad fundamentalmente, decide vender su participación y se quedan como dos únicos socios de Persán, mi bisabuelo Francisco García Lorenzo y uno de los dos hermanos, Francisco de los Santos Piazza. A finales de los años 70 es cuando se produce también este hito innovador al que ya se ha hecho referencia. Es cuando Persán crea la pastilla de detergente para lavado a máquina, la que todos conocemos como la pastilla de Punto Mati. Ahora esa pastilla ha ido evolucionando a otros tipos de formatos, pero eso sí que supuso una auténtica innovación en el mundo de la detergencia y fue una creación de Persán. Nadie había comercializado detergente en pastillas para máquinas, nosotros fuimos los primeros y ese Punto Mati, esa marca, fue la que a partir de ese momento nos posicionó en el mercado de una forma mucho más importante a como estábamos en aquel entonces. A partir de esa pastilla de detergente para máquinas han ido saliendo otras, pero la pionera fue la nuestra de Punto Mati. En 1986 comenzamos a comercializar suavizantes, los suavizantes regulares, los diluidos todavía y es aproximadamente en esa época cuando la compañía empieza a sufrir una crisis tanto empresarial como familiar que afecta obviamente a su actividad empresarial. Se pierden algunas cuentas de clientes que eran importantes y fallece mi bisabuelo Francisco García Lorenzo que le da el paso a la siguiente generación, su socio Francisco de los Santos también va dando paso a las siguientes generaciones y esas siguientes generaciones que además casi todos sus miembros trabajaban en la empresa familiar pues empiezan a tener una serie de divergencias entre ellos y la relación se deteriora fundamentalmente porque la situación económica de la compañía también se había ido deteriorando durante ese tiempo. En 1988 empiezan a deteriorarse los resultados hasta el punto de que en 1990 y hasta 1994 las dos familias titulares del capital de Persán deciden ceder la gestión de la compañía a un directivo externo ajeno a la familia con amplia experiencia en el gestor de compañía es Jaime Llopiz, que a lo mejor lo suena porque es uno de los grandes gurús del management, ha sido director general de la aseguradora La Unión y el Fénix, también lo ha sido de Borges la empresa de los frutos secos y la compañía estuvo dirigida por él durante ese periodo de tiempo para tratar de salir de esa situación de crisis que se vivía en ese momento. En 1994 a la vista de que esa decisión no había reportado los resultados que las familias empresarias esperaban, pues se produjo un cambio importante tanto en la gestión como en el accionarial. Una rama importante de la familia de Los Santos salió de Capital y cedió un porcentaje importante a mi familia y se cedió la dirección de la compañía a mi padre, a José Moya. Él había sido consultor, había trabajado en la tesorería del Ayuntamiento de Sevilla, tenía algunos negocios propios de del ímpetu emprendedor que él tiene y la familia creyó que aun siendo político, porque el fundador y primera generación de mi familia es de la rama Jordi, no de la rama Moya, pues creyó conveniente que ese político de la empresa familiar podía ser una persona adecuada para salir de esa situación de crisis a la vista de que su actividad empresarial estaba siendo adecuada. Y se produce un proceso importante de profesionalización de la compañía. La compañía del año 1994 estaba muy apegada a la familia y en ese momento mi padre y mi madre decidieron darle un giro, profesionalizarla, salieron del trabajo en la empresa familiar muchos miembros de la familia y se incorporó progresivamente un equipo directivo que es sin duda responsable de lo que PERSAN es hoy ahora mismo. Mi padre siempre dice, muy orgulloso, que su gran acierto y su gran éxito es rodearse del equipo directivo que se ha rodeado. Y bueno, eso fue muy importante porque dio un cambio radical al modelo de gestión de la compañía, a pesar de que eran años difíciles. El año 1995 fue un año de congelación salarial bastada, aplazamientos con seguridad social, refinanciación de la deuda bancaria con el aval personal de mis padres... Pero ese año, en 1995, aparece Mercadona y empezamos desde entonces a fabricarle su marca de distribuidor, Bosque Verde. Fuimos empezando poco a poco, fuimos empezando además en los sectores de la marca de distribuidor o marca blanca, que eran desconocidos. En esas fechas nadie sabía cómo aquello podía funcionar, cómo la gran distribución iba a ser posible de hacerle un hueco en el mercado a su propia marca. Y Persana apostó por la marca de distribuidor, apostó por la de Mercadona y apostó por Tesco, que es el primer distribuidor en el Reino Unido. Y empezamos en 1995 para trabajar marca blanca para esos dos clientes con unos resultados satisfactorios, porque fue sin duda ese hecho el que permitió a la compañía ir saliendo de esa situación de crisis económica en la que se encontraba. El capital, además, había estabilizado algo más a lo que estaba a finales de los años 80. Y en el año 2000 la compañía era una compañía que había demostrado que su modelo de apuesta por la marca blanca funcionaba. Nunca abandonamos nuestras marcas, ni Flota, ni Punto Mati, ni Sam para los suavizantes, pero esa apuesta que la compañía hizo por la marca blanca dio resultado. Tan así que en el año 2000 la compañía elaboró un proyecto de inversión para seguir creciendo, en el sentido que lo estaba haciendo e incorporó a su capital social a una entidad de capital riesgo, ahorro corporación y a las cajas de ahorro, las antiguas cajas de ahorro sevillanas, el Monte y Caja San Fernando, que luego fueron Caja Sol, que luego fueron Banca Cibia y que ahora ya son Caixa. Pero bueno, en esa época eran las dos cajas sevillanas. Se incorporaron al capital, se amplió el capital y salió, con ocasión de la incorporación al capital de estas entidades de capital riesgo, salió ya el resto de ramas familiares que quedaban. y se quedó solamente mi familia, es decir, mi madre y mi padre, los padres de mi madre también salieron, el hermano de mi madre también salió, se quedó un primo de mi madre y el capital riesgo. Luego, en el año 2000, la mayoría del capital ya era de mi familia. Y con la capacidad de inversión que cogió la compañía en el año 2000, inició un proyecto de inversión bastante importante, que le permitió introducir la marca blanca en Sudamérica, que era un concepto también absolutamente desconocido en el año 2001 en Sudamérica. Nos situamos como empresa líder en la fabricación y comercialización de detergentes líquidos en el año 2002. En el año 2004 nos incorporamos al mercado de los lavavajillas-máquinas, las pastillas de lavavajillas-máquinas. Y esa capacidad de inversión permitió que en el año 2004 el capital riesgo tuviera ganas de salir. Como todo capital riesgo piensa en su modelo de inversión como a corto plazo, consideró que en el año 2004 su inversión ya estaba madura y decidió salir de la compañía. Salió de la compañía, su participación la adquirió mi familia, las cajas se quedaron y a ahorro corporación su inversión en Persan en esos cuatro años en que se mantuvo en el capital, le permitió multiplicar por cinco el importe que había invertido en Persan. Luego no le fue mal del todo. Las cajas de ahorro, como os decía, se quedaron en el capital y desde el año 2000 al año 2004 la compañía volvió a vivir una nueva fase de fuerte inversión, principalmente para fortalecerse en el mercado exterior e internacionalizarse. se ha ido creciendo desde el año 2004 en Reino Unido, se ha crecido mucho en Portugal, desde hace dos años estamos en el Benelux y en Francia, este año nos incorporamos a Polonia y siempre trabajando por la inversión, siempre trabajando por los nuevos productos, por poner en el mercado lo último que hay, porque estamos en un sector tremendamente competitivo, tremendamente maduro y un mercado dominado por multinacionales. Para Persan, que es una empresa sevillana y familiar, ha sido muy duro competir con gigantes como Henkel, Unilever, Procter & Gamble, Requiem & Kiesel, que no son solo empresas de detergencia o de limpieza, sino multinacionales del sector de la alimentación con productos en absolutamente todas las ramas de la alimentación. Es materialmente imposible no consumir un producto de nuestros competidores, porque están en todos lados y además lo hacen muy bien. Pero desde luego el mercado ha exigido de un trabajo innovador muy importante para que esos gigantes no nos echaran del lugar del que ahora mismo ocupamos. Somos líderes en muchos productos. A mi padre le gusta decir orgullosamente que el 60% de los lavados de España llevan suavizantes que se fabrican en Persan. Y esa ha sido la historia de Persan. Desde el punto de vista de la empresa familiar, ¿qué principios de buen gobierno de la empresa familiar manejamos nosotros fundamentalmente? Pues mira, os he ido contando un poco cuál ha sido la trayectoria del capital desde que en el año 2000 la mayoría ya está en titularidad de mis padres. Pues ellos han hecho un esfuerzo muy importante por formar a la siguiente generación, que somos mis hermanos y yo. A través de la constitución de un consejo de familia que de manera informal nos permitía ir familiarizándonos con la compañía, cogerle cariño, el saber qué hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son los principios de gestión que nos han caracterizado. Y siempre con la preocupación de que seamos el día de mañana un accionariado responsable y un accionariado capaz de seguir gestionando la compañía cuando nos toque. Y nos ha funcionado bastante bien, muy, muy, muy bien, porque ya os digo que ha sido un mecanismo de crearnos a mis hermanos y a mí esa inquietud y ese sentido de responsabilidad hacia la empresa familiar. Nosotros creemos que la empresa familiar no solo otorga derechos, que si las cosas van bien otorga bastantes, sino que otorga bastantes responsabilidades a los miembros de la familia. Y así hemos tratado de asumirlos cada uno de mis hermanos y yo a nuestra manera y en eso estamos. Luego seguimos algunos principios básicos de acceso al trabajo en la empresa familiar. Por ejemplo, mi padre siempre y mi madre siempre han querido que o bien demostráramos capacidad profesional fuera de la compañía antes de acceder a ella, o bien ellos nos iban a permitir que tuviéramos acceso al mundo laboral dentro de la compañía, pero que una vez que nos hayan dado esa facilidad pues fuéramos capaces de volar y trabajar fuera de la empresa familiar. Pues los casos han sido muy distintos. Mi hermano, o sea, somos tres hermanos, yo soy el mayor de ellos. Mi hermano Javier, que es el segundo, se incorporó al mercado laboral allí en Pesan y ha ido rotando por cada uno de los departamentos. Empezó el sistema, siguió el financiero, ha estado en marketing y ahora está en compra. Y aunque la idea no era que se quedara, lo cierto es que todos los directivos de la compañía han confiado en él de tal forma que después de pasar por todos los departamentos han creído que lo más conveniente es que un valor como ese se quedara. Él es actualmente el director de compra y ese ha sido muy brevemente su desarrollo profesional dentro de la compañía. Mi hermano Juan, el más pequeño, sin embargo, empezó su desarrollo profesional en Deloitte como auditor. Estuvo allí cuatro años y después de haber adquirido una formación en el ámbito financiero importante en esa empresa también tan importante de su sector, pues se incorporó a la empresa familiar, al departamento financiero, primero como apoyo al departamento, luego como subdirector del departamento y ya es el director del departamento financiero. Los dos forman parte del comité de dirección y son unos directivos más de la compañía. Y yo que no trabajo en la compañía. Yo soy la oveja negra, soy abogado y aunque me implico todo lo que mi sentido de responsabilidad hacia la empresa familiar me dice. Soy el asesor jurídico externo de la compañía, soy el secretario de su consejo de administración, estoy allí en la fábrica todas las semanas un par de días seguro y trato con mi padre, con el director general, seguir muy ordinariamente el funcionamiento y los elementos más importantes de la compañía. Tenía vocación de abogado, mis padres no solo me la respetaron sino que me la fomentaron y la relación profesional con PERSAM es muy satisfactoria para las dos partes porque nos encargamos las dos partes de revisar esa situación de forma recurrente. Luego hemos cuidado mucho nuestra relación con los directivos, con los directivos no familiares. Ya os decía antes que ese sea posiblemente el mayor de los orgullos que tiene mi padre y mi madre, el haberse rodeado de un equipo directivo tan potente como se han rodeado. Y nuestra relación con ellos pues es muy buena, creemos sinceramente que la empresa familiar tiene que apostar por una gestión profesionalizada, que se debe respetar el trabajo de estos profesionales y que además las relaciones entre las familias y esos directivos externos hay que cuidarlas enormemente. Y lo tratamos de hacer así, lo tratamos de hacer así. Los directivos de PERSAM son amigos nuestros, no solo de mis padres que pueden estar más cerca en edad a ellos sino de mis hermanos y mías. Y bueno, y en muchas ocasiones son incluso confesores y tutores nuestros. Creíamos que era importante que eso fuera así y trabajamos por que eso lo siga siendo así. Y luego somos una familia convencida de nuestra obligación de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos reporta como empresarios familiares. Y desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa, pues desde hace tiempo desarrollamos muchas acciones. Somos una empresa pionera en materia de vertidos, emisiones y tratamiento de residuos, fundamentalmente porque además nuestra actividad es una actividad muy relacionada con ese campo. Y desde luego nos hemos esforzado por trabajar en esa línea y porque nuestras emisiones y nuestros vertidos sean sensiblemente inferiores a los legalmente exigibles. Así que no os asustéis porque veáis la torre de PERSAM echando humo porque no es detergente lo que está echando sino vapor de agua. Cuando alguna vez vuela serán pequeñas emisiones que están muy por debajo de las legalmente permitidas. Hemos constituido una fundación, de la que Pepe os puede hablar muchísimo mejor que yo, que se dedica fundamentalmente a la formación e integración laboral de los inmigrantes. Poco a poco vamos dedicándonos a otros sectores y a otros de población, pero fundamentalmente estamos dedicados a los inmigrantes porque creíamos que era, y creemos que es un sector que merece de especial dedicación y de especial atención. Los formamos en profesiones o en oficios que, bueno, ahora con la crisis seguramente los españoles, algunos sí los querrán, no todos, pero algunos sí los querrán. Pero cuando constituimos la fundación eran oficios que estaban olvidados, antiguos, que era una pena que se perdieran y que sin embargo el colectivo inmigrante se ha ido formando en ellos de forma muy adecuada y llevamos siete. ¿Siete? ¿Cuánto? Seis, siete años de que constituimos la fundación trabajando en ese sentido fundamentalmente. Hemos sido la primera empresa andaluza patrocinadora del Comité Paralímpico Español y, bueno, creímos que era también un colectivo que necesitaba apoyo y ahí hemos estado. también hemos estado convencidos desde hace tiempo que la educación, y estoy en un sitio muy adecuado para hablar sobre esto, que la educación era fundamental. El abuelo de mi madre era catedrático de química. Yo soy profesor de universidad y mi familia ha estado muy vinculada por la universidad y decidimos en su momento crear una cátedra de detergencia en la Universidad de Sevilla y desde que nosotros financiamos esa cátedra se imparte detergencia como asignatura en la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla y luego hemos hecho distintas donaciones, entidades religiosas y otra serie de labores desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa. Y esos son fundamentalmente los principios del buen gobierno de la empresa familiar que hemos desarrollado, la formación de las nuevas generaciones, un adecuado acceso al trabajo en la empresa familiar de los miembros de la familia, un cuidado extraordinario de nuestra relación con los directivos externos y el compromiso con las causas sociales que queríamos que las merecían. Y bueno, a vuestra disposición para que me preguntéis lo que queráis y para que nos contéis también vuestras experiencias desde cualquiera de sus puntos de vista. Muchas gracias.